Adentro Máquinas amarillas ruidosas de gran tamaño Quieren voltear los montes, causarnos daño A esta tierra la quieren ver con cianuro Contaminando napas y ríos, triste futuro Tan grande la avaricia del extranjero Sangra la madre tierra llena de agujero Lindo cauce mi río Chubut, sería una pena Que el cianuro camine dentro de tus venas Andando por la huella mi voz levanto Por mi tierra querida que amo tanto Segunda Y cordillera Minería, cielo abierto, alerta Cierra en tranqueras Porque amo la vida Al monte, al río A este canto lo hago Tuyo y mío Oigan los que gobiernan hay junas La patria mía No queremos mineras que contaminen Queremos vida Lindo cauce mi río Chubut, sería una pena Que el cianuro camine dentro de tus venas Andando por la huella mi voz levanto Por mi patria argentina que amo tanto ¡Suscríbete al canal!